Música Si es que venimos, si es que venimos del Quinto Cipote Mete puertas aquí, cuantas puertas hay aquí en Pueblo Este Jodido Vamos, Matías, Matías Cuando estiremos ahí para abajo, conforme escupe, a la derecha Luego, Tontieso, Tontieso, Tontieso Cuando llegue a la retonda, arrevuelve, arrevuelve para arriba y torre otra vez Cuando llegue otra vez, para allá, para allá, para allá, ahí, que parece que hay una esquina Allí, Tontieso, y hacemos una retorceura a la derecha Y ya, otra vez para mí, en serio Ya, a ver, Tontaremos ahí un edificio de eso, así grande Y que tenga ahí una puerta grande, un bastón Ahora, che, que digo yo, que a ver si nos vamos a deducar Y en vez de merecer ellos, nos vamos a meter en la embajada de Bogot Yo, que es que, yo, que a su hora, ya No, me decimos, oye, es conocido, ¿eh? Es conocido, no, me digo usted que no Sí Le digo yo, pues El otro día fue una pareja dentro de aquí de Villacarrillo que se casó y fueron de viaje a novio y fueron a China, allí a China y estaban allí los tíos con esos que tocaban por el carro así, parrillo para abajo, parrillo para abajo. Y dice, y se monta uno en el carro y le dice al tío, ¿dónde quiere usted? ¿dónde quiere yo usted? Y le dice el tío, pues no quiero que me lleve usted al paseo de las ramblas. Cojones, y estiró el tío, y el tío con el carro, que llegó al paseo de las ramblas, y llega otra vez y viene otra pareja, y el tío con el carro, dice, ¿dónde quiere yo llegar a usted? Y dice, era uno sevillano, dice, ¡eh! Llevo usted, llevo usted a la torre de los dos. Y el chino, pues jodido, ¿eh? Y mató CPS, y ven, yo le estoy, él jodido. El chino, este, este me lo cambió, yo. Este no llega, este, este, este sí lo pilló yo. Se monta a la torre de Villacarrello en el carro y le dice al chino, ¿dónde quiere yo que yo lleve yo? ¿dónde quiere yo que yo lleve yo? Y dice, él de Villacarrello, dice, ¿dónde quiere usted a Bogón? Y dice el chino, ¿a Bogón, Bogón o a su paseo de Bogón? Esa, 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 la tobía esa, esa, la crianças. La primera palabra, la primera palabra de grava la ha hecho Franco, eh, y te digo yo, que no, que no sois tonto, que la última la ha hecho también Franco, eh, no, si yo digo, si ahora es porque no me digo, porque como ahora con lo de la asumación, se entere de lo de la guapilla rusa, viene, eh, la familia pa' acá y lo echa arriba y lo resucita, es difícil, a ver si llegamos, que no llegamos al ministerio, hombre, y luego, luego después, cuando llegamos a lo último, pasa lo que pasa, luego después, está, cuando, que cuando veníamos pa' acá, que no ha dejado, que no ha dejado autobús, eh, no ha dejado, y hemos visto, el de Corazo iba enfarrado, el de Corazo, ese iba enfarrado, y la llamada, y yo sabía que venía pa' acá, y me he cruzado la calle abajo, y digo, ah, y lo he extraviado, pero es que, el de la transvertida, eh, el de la transvertida, eh, el de la transvertida, eh, ¿Qué? ¡Maríba, Maríba! ¡Maríba, Maríba! ¡ novelta flavors de Dampa! ¡Maríba, Maríba del F instruments! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Qué batalla! ¡A la luna, a la luna, a la luna! ¡Qué batalla! Cuantas más veces, mejor. A mí me gusta morirme para sentir la vida una y otra vez. Escúchenme. Sí, escúchenme todos. No le tengan miedo a la muerte. La vida, la vida es mucho más fuerte. Agárrenla. No la dejen escapar. Mírenme. Yo ya he muerto varias veces y aquí me tengo. ¡Aplausos! 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 Gracias.